¿O qué yo le puedo decir a ella? Mami, ¿tú te acuerdas el escritorio que yo tenía en mi cuarto, bien bonito azul, que era como con Mahón? ¿Te acuerdas que yo le puse unas calcomanías arriba? Dije, mami, mira, se ve mejor con las calcomanías arriba. Nada, fue que lo quemé. Pero jugando con fósforo, y lo tapé. Nada, perdón, pero no volví a jugar con fósforo porque yo me asusté. En otro momento nos pusimos a jugar al esconder en casa, y Marisa, la chiquita de casa. Nada, la metí en la secadora, pero nunca la prendí. Ella se escondió ahí, luego la saqué, no pasó nada, fue una sola vez y ya. En la escuela yo era un poquito retraído, me pasaba todo el tiempo así como pensando, no sé. Y tú me decías, por favor, ¿cuál es la nota con la más bajita que tú puedes pasar a esta clase? Y yo, con C menos 70, pues saca 70 y pásala. O sea que tú, por lo menos me decías, tú C, perseverante, y pasa lo que tengas que pasar, pero pásalo como sea, pero pásalo. Y poco a poco fui pasándolas todas así, hasta que llegamos a la universidad, y ahí apretamos un poco. Pero siempre me acompañaste, siempre me decías, lucha por tus sueños, y tú vas a lograr todo lo que tú quieras. Así que, mami, bendición, gracias por ser tan buena con nosotros, por sacrificarte, y eres preciosa. Y ahora comienza el favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. Buenas noches. Esta noche hemos comenzado el programa. Yo diría que así, esto es un programa especial para todas las madres de Puerto Rico, las madres que tienen sus hijos que están fuera de Puerto Rico y que los extrañan muchísimo. Las que están aquí en el estudio, les hemos regalado un ramo de flores a cada una de ellas. Gracias y bendiciones, se merecen eso y mucho más. Hemos pasado una semana bien dura y nosotros nos encontramos, bueno, ¿de qué les puedo hablar a mi público? ¿Qué podemos hacer? Pero yo creo que en Puerto Rico le hace falta reír. Hace falta reír. En estos momentos tenemos que reír, tenemos que seguir hacia adelante. Mucha fortaleza para todos. Tenemos que seguir hacia adelante todos. Y llevando el mensaje todos los días de que a las mujeres se les respeta. Nosotros aquí quisimos llevar nuestro programa como cualquier otro día, llevarle diversión. Que ustedes la pasen bien y en estas dos horas, como siempre decimos, para afuera la tristeza, para afuera la soledad. Y hoy tengo para comenzar este programa tan especial y tan bonito, a Dani Rivera, que hoy ha vuelto. Gracias. Daniela en el piano y Pachito en la guitarra. Cuántas veces desde niño te recé, con mis rezos te decía que te amaba, poco a poco con el tiempo alejando de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuantas cosas dije entre la luna y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendía su luz, sonriendo desde lejos me esperas. En la mesa, en la mesa, la comida, aunque al diente y el mantel, y tu abrazo la alegría devolver. Hoy he vuelto, padre, a recordar cuantas cosas dije entre la luna y al rezar te puedo comprender. Que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejaba del hogar, una madre siempre espera su regreso. Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el regalo de su amor. Hoy he vuelto, madre, para recordarte. Hoy he vuelto, madre, para recordarte. Hoy he vuelto, ya más te olvidaré. Hoy he vuelto, madre querida. Cuantas cosas dije ante tu altar. Hoy he vuelto, madre, para recordarte. Y al rezar te puedo comprender. Y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre querida. Hoy he vuelto, madre, para recordarte. Recordando cuando niño me cuidabas toda la vida. Y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Madre querida Daniela, en el piano Pachito, la guitarra Gracias, muchas Amable Wow Hermoso, sin palabras Verdad, el sentimiento Sale a flor de piel Con esta hermosísima Presentación, queremos dedicarle Las redes sociales de Reimo y sus amigos Esta noche a todas las madres Con el hashtag Gracias Mami Y quiero aprovechar esta oportunidad Para darle gracias A Dios por todas las madres En especial por la mía Gracias Dios mío por regalarme Una madre tan maravillosa Que siempre ha estado ahí Para mí Te amo Mami Gracias por enseñarme valores esenciales Como ser una mujer luchadora Amorosa y humilde Y gracias por todo Te amo Bueno, Dani Esa canción me llegó bien duro Qué lindo, ¿verdad? Hoy era el día para esa canción Definitivamente Gracias por tu talento Gracias por llegar aquí A Reimo y sus amigos Interpretar esta canción Tan espectacular Gracias a todos Bueno, nosotros cogemos aire ¿Verdad? Traigamos duro Vamos a reír Vamos a pasarla bien Nuestro hashtag Gracias Gracias Mami Es fácil Gracias Mami Vamos a arrancar con la comedia Reimo y sus amigos Felicidades a todas las madres Muchas felicidades en este En esta semana Y en su día Que deben ser todos los días del año Habiendo dicho eso Quiero compartir este mensaje con ustedes Dice así Querida Cada momento de mi vida Yo pienso en ti Más cada día Un tal Juan Gabriel Habiendo dicho esto Vamos a ver De qué Trata el caso De hoy Soy una excelente madre Y estoy harta De que quieran quitarme el título Doctora Si de mamá se trata Yo Soy la mejor Gato encerrado Muy bien Caso 46 48 9 35 4 GLTE Jaya Lía Muy bien Vamos a ver Cómo se llama Y el motivo De su demanda Buenas noches Muy buenas noches Doctora Mi nombre es Clarimar Dita Sea ¿Cómo? Clarimar Dita Sea ¿De los Dita Sea De Yauco? No, no De los de Miramar Ah, de Miramar Sí Sí Sé que las familias se separó No, no, no Los cardiólogos son los de Miramar Sí, yo soy de la familia de los cardiólogos de Miramar Claro Dita Sea Nosotros son vendedores No, no, no Estos están en otros lugares Ok, muy bien Vengo aquí, doctora Porque vengo a demandar A mi consuegra O sea La mamá De la bruja Que me quitó a mi hijo Ay Y yo la vengo a demandar Qué feo La vengo a demandar Porque ella cree Que a ella le dan Mejores regalos de madre Que a mí Ay, mi amor Yo no creo De verdad De verdad Admítelo Que a mí me hacen Mejores regalos Que a ti Porque yo Soy la favorita Evidentemente Yo soy la favorita Yo soy la mejor madre No, yo soy la mejor madre Yo soy la mejor madre Yo soy la mejor madre Te estoy diciendo Que yo soy la mejor madre La mejor madre soy yo Yo soy la mejor No, no, no La mejor madre soy yo La mejor madre soy yo La mejor madre soy yo No, no, no Por la clásica Tú eres una imitación Una sustitución La mejor madre Ahí volvió Ahí volvió Ok Ahí volvió Déjame Déjame chequear Ahí cogió Ahí cogió Nunca había visto Tanta gente aplaudiendo Cuando se va a la luz Porque la gente Aplaude cuando vuelve Pero como están las cosas aquí Aquí primero vuelve Que se va Esto es increíble Bueno, pues ustedes Están discutiendo Que si la mejor madre soy yo Nos quedamos en esto La mejor madre tú Pues sabes que yo soy La madre superiora 250 dólares De multa cada una Para que Ok Vamos a escuchar La otra parte Ok Adelante ¿Puedo hablar? Cuando yo le diga ¿Está bien? Cuando yo le diga Usted habla ¿Está bien? Eh, puede hablar Ahora Bien Un ratito más Ahora sí Bien Pues mi nombre es Erika Prichosa ¿Cómo? Erika Prichosa Ay, qué susto Y lo que pasa es que Ella está muy celosa De mí Porque Mi hija Y su hijo Que son matrimonios Siempre me hacen Los mejores regalos A mí En el día de las madres En cambio A ella Lo que regala Es una Sarta de porquerías Por ejemplo A ella le regalan Tostadora Sartenes Una aspiradora ¿Qué clase de porquería? Por lo menos Esos regalos Yo los puedo usar Cuando los necesito A ti lo que te regalan Son porquerías Pantaletas Medias Ropa de mal gusto Exhibit Ah Ay, por favor Si a mí esto me queda perfecto Yo no diría Además Al contrario A ti te regalan Una de porquerías De prendas A ti te regalan Metralla Metralla Por favor A ti te regalan Porquerías Que compran Usted es muy rara Es una pinta Usted está De que tú Quieras competir conmigo No me atrevo A darle Al mallete Ustedes están Todo el tiempo Así peleando ¿Qué es que se ven? Mire doctora Nosotras peleamos Todos los días Porque para mi desgracia Ella es mi vecina Sí Y lo único Que nos separa Es una verja ¿Qué pasa en la verja? Que pase la verja Y yo la traje Desde casa Bueno pero es que La verja la puse yo No la verja es de casa Pase la verja Entre medio Vamos a ver Pase la ahí Pase la ahí Póngala ahí La verja aquí Gracias Esa verja la puse yo Esa verja la construí yo Esa verja la construí yo Esa verja está Derecha ahí Ay mira La verja está en mi propiedad No esta verja La traje yo En mi propiedad Esa verja es mi propiedad Porque está en mi casa Si yo quiero la pinto Si yo quiero la trepo Lo que yo quiera Me dicen que hay testigos Para el caso Hay testigos ¿Qué pasa en los testigos? Vamos a ver Llegaron los nenes Hola mi amor Hola mamá Hola mamá Te amo Hola mi amor Te amo Ahí no puedo ver Que no lo pegue Por favor Más acá Más acá Ok ve acá ¿Usted es hijo de quién? De ella ¿Y usted es hija de quién? De la mejor Y ustedes se conocen Desde chiquitos Según tengo entendido Desde chiquitos Sí Se conocen desde chiquitos Y brincaron la verja Y se casaron Pues sí Ok Muy bien Es como la madre Ah ok Cuéntame Cuéntame hija Sí Pues lo que pasa Que Bueno Yo estoy bien contenta De estar aquí Gracias Sí Bueno Saludos doctora Mi mamá Pues obviamente Yo sé que para todo el mundo Cada madre es la mejor Es la mejor Sí Para todo el mundo Cree que su mamá Es la mejor Pero mi madre Sinceramente De verdad De verdad O sea de verdad Yo digo de verdad Ella es la mejor O sea nadie le llega a los talones Gracias mamita Y pues todos los años Tenemos esta misma problemática Es por eso Que este año Nosotros Dile dile Ayudar Si esto es todos los años Doctora Nosotros le estamos regalando Lo mismo este año Para ver si no pelean Para ver si esta competencia Termina Yo tengo que decir algo doctora Ellos dirán Que nos regalaron lo mismo Pero yo tengo que decir Que ya mi hijo Me dio este regalo Por debajo de la mesa Ay amante Que mi nena También me hizo un regalo Ay circonia Cómo Por favor Mira que bueno Que te gustó Mira el tamaño De la prenda Que yo tengo Oye Es que tú me prometiste Que no iba a estar regalando Por el lado Bueno Es que tú también Me prometiste Que no iba a hacer eso Pero es que Ella es mi mamá Le tenía que regalar Algo bueno Ajá Porque me imaginaba Que tú ibas a hacer Exactamente lo mismo Por eso Yo te pegaré A mi me gusta A mi me gusta Yo le regalé Eso es Gracias a Dios Gracias a Dios Que me preparé Y le regalé algo a mami Mamita No gasté energía Ustedes son igualitos Igualitos También que me habías caído Cuando llegaste Oye Vamos a traer Una experta Para que nos diga Qué podemos hacer Con este caso Gracias Oye Oye Agárrate Agárrate Sólate Sólate Acá va a llegar La cacatúa Del lobby de hotel ¿En qué lobby está hoy? Caribe Hilton O El Conquistador ¿Cómo sabía doctora? Sabía Porque la verdad Es que más luz de cacatúa Que tú ninguna Cuéntame Pendiente del caso Encantadísima de estar acá Por primera vez En su programa Doctora He estado muy pendiente De este caso Y como diría Jean Piaget Ay Yo uso ese perfume Me encanta El Jean Piaget Francés Oye Con dos gotitas ¿Ya? Sí Doctora Me parece que me está Haciendo quedar un poco malo Usted sabe muy bien Que es Jean Piaget El Jean Eh No es Bueno Claro Bueno Me lo he tomado Es un Pinot Noir Un Pinot Noir Yo poche No Franche Doctora Es el teórico Del desarrollo Conquitivo infantil Teórico del desarrollo infantil Conquitivo Exacto Claro Claro Era para ver Si tú sabías Sí yo sé Claro que sí Claro que sí Muy bien Entonces siga Déjame decirle Que esto es un caso De mamitis Tequeritis Y Oh Mi mamá Es mejor que la tuya Exacto Eso es lo que estoy viendo aquí Oh O también podría ser un caso De regalitis Porque teparitis I O U Creen que merecen lo mejor Porque es el día de las madres Ok Usted concurre Yo concurro Dice usted concurre Yo concurro El universo Concurrirá Muy bien Entonces Usted llegó a esa conclusión ¿Verdad? Claro que sí doctora ¿Y cómo llegó a esa conclusión? Doctora Usted sabe que yo tengo estudios En psicología Sociología Mamalogía Mamalogía ¿Qué? Competenciología Jautía Sandía Sutil La mía En conclusión Hay que medicarlos Doctora Hay que medicarlos Hay que meterles doble dosis Porque estos hijos De la gran yez Ay que susto No se han dado cuenta Que estas mujeres Lo que hacen es Fastidiando Para recibir doble regalo Ok ok O sea Tú me estás diciendo a mí Que ellas lo que hacen Utilizando a los hijos Es como un show De ellas dos Ellas están con pinche Para entonces Que ellos le regalen Cada vez más y más Y ustedes Los dos ni se habían enterado Pero mami Eso es verdad Te estamos regalando dos veces Ok ok No me manipula De esta manera Esa es lobby del hotel No me está chequeando El tobillo Vete Adelante Dime como Eso es cierto Mire 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 Eso es cierto Ustedes son unos Unos charlatanes Este caso Queda nulo ¿Cómo? ¿Cómo? Ustedes van a estar pendientes El día de las madres A que un hijo le regalen El mejor regalo El día de las madres Es su compañía El compartir en familia Estar junto a ese ser querido El regalo Mejor que puedes recibir Es que tu familia Esté contigo Una visita No una llamada Una visita No algo material ¿Sabes qué? Yo te voy a adoptar ¿Quieres que sea tu madre? Ya no Ya ¿Sí? Ya ¿Y qué me vas a regalar? He dicho Concerrado Gato encerrado Gato encerrado